Vamos con la última hora de dos cracks del fútbol europeo, empezamos por Leo Messi. El secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022, Hassan Al-Tawadi, se entusiasmó hoy con la chance de ver a Lionel Messi levantar el trofeo en la final del 18 de diciembre en Lusail y consideró que el seleccionado argentino probablemente sea el segundo equipo de preferencia entre los aficionados locales durante la primera edición a realizarse en el mundo árabe. En su primer contacto con el medio argentino, el máximo responsable organizativo de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, se mostró muy entusiasmado con ver a Messi en lo que será su quinta participación mundialista y posiblemente la última. Al-Tawadi aseguró que no lo sorprendió que los aficionados argentinos se encuentren entre los principales solicitantes de entradas y expresó su deseo de que los visitantes tengan experiencias inolvidables en el Emirato. Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo será algo realmente especial para nosotros como organizadores. Messi es una superestrella mundial que será uno de los aspectos más destacados del torneo. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Qatar, afirmó en una entrevista exclusiva con Telam. Por tanto, el máximo responsable del mundial que le gustaría entregar el trofeo a Leo Messi. Vamos ahora a hablar de otro crack en el fútbol europeo que podría perderse esta cita por una lesión. Hablamos del central uruguayo del Barcelona Ronald Araujo y vamos a ver la última hora respecto a su lesión y su periodo después de la operación. Comienza un proceso importantísimo para Ronald Araujo quien aterrizó durante la tarde de este jueves en Barcelona después de someterse a una operación en Finlandia para tratarse su abulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho. La intervención quirúrgica estuvo a cargo del doctor Lasse Lempainem bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana. El Barça ya había informado este miércoles que Araujo había sido intervenido satisfactoriamente y este jueves ya está de vuelta en el Barcelona para comenzar el desafiante proceso de recuperación con el objetivo de llegar a tiempo al mundial de Qatar para representar a Uruguay. Su objetivo es recortar los plazos y poder sumarse a la convocatoria de Diego Alonso, seleccionador charrúa. En las imágenes captadas por gigantes y diferentes medios de comunicación, así como aficionados que se reunieron en el Prat, se vio como Ronald Araujo salía en silla de ruedas y luego se subió a una camioneta para marcharse, probablemente a su domicilio. Se prevé que en los próximos días sane la herida en su hogar y en breve comenzará su rehabilitación. Antes, el responsable de la oficina de atención al jugador del primer equipo masculino del Barça, Joel González, había subido a sus redes sociales una imagen del futbolista de 23 años en el avión de regreso a la ciudad Condal. Con la pareja del charrúa, su agente Edo Masolari y también el doctor Ricard Pruna. En la instantánea, la pierna operada de Araujo parece tapada por una manta. Operación terminada, volvemos a casa con muchas ganas de volver a verte jugar, fue el mensaje de Joel González en sus redes sociales. El Barça no ha ofrecido un tiempo estimado de baja, puesto que dependerá de la velocidad con la que pueda ir recuperándose. Habrá que estar muy atentos para conocer si finalmente podrá llegar a la cita mundialista. Ese es el objetivo que tiene entre ceja y ceja. Por tanto, Araujo ya en Barcelona y a contrarreloj para poder llegar al mundial.